Y sumos que ya, bueno, por si no tenían bastante como presentadores esta noche con Norma Duval y Ramon Tzu, ya verán que planten de presentadores para dar a conocer a alguien muy suyo y muy de aquí. Cuando me han dado la lista me quedo asustado. Síguen ustedes, Jerry Harris, Sammy Davis Jr., Larry King, Bill Crosby, Paul Hope y Dean Martin para presentar a... ¡Ay, Charo, ahí está! Ah, Charo. Ladies and gentlemen, Charo. He is Charo. The great Charo. The topical Charo. The original coochie-coochie person, Charo. Ladies and gentlemen, Charo. The entertainer of the year. The dynamic Charo. The fabulous Charo. The unique and the very special Charo. Theuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuniuni ¡Gracias! Buenas noches, Águilas, Murcia, España. Mi nombre es Charles. Nací y crecí en la huerta de Uxegura. Mis abuelos, mi madres y toda mi familia éramos agricultores. Por cierto, muy buenos. Y aunque por mucho tiempo vivimos en los Estados Unidos, nada ha cambiado, porque continuamos con nuestras costumbres y tradiciones murcianas. Y por donde quiera que vamos, seguimos plantando mi especialidad higuera, naranjo, limonero y habas. ¡Eh! En mi opinión, no hay nada mejor que un buen plato de mis girones o habas fritas con sabor. ¿Verdad que sí? Esta noche me gustaría estar aquí en Águilas y diciéndome y celebrando el día de la región de Murcia. Propoño. Ha coincidido con la misma fecha que tengo que estar de gira con mi shock. Y no puedo, por eso que envío este saludo por televisión. Admiro profundamente que Murcia ha crecido a nivel internacional sin perder sus raíces y su belleza. Lo sé por medio de las noticias y por medio de mi fios urgencio un gran murciano al cual quiero muchísimo y me tiene al corriente de todo lo que pasa en nuestra región. Por eso esta noche de uno con todos mis paisanos para celebrar y decir con orgullo Murcia, qué hermosa es. ¡Hasta la noche! ¡Hay que ver! ¡Solo! ¡Tío Fulgencio! ¡Vaya sobrina que tiene usted! ¿Dónde está el Tío Fulgencio? ¿Dónde tenemos por ahí? ¡Buenas noches, Tío Fulgencio! ¡Buenas noches, Tío Fulgencio! ¡Ahora está! ¡Está recibiendo la vacía! Para Murcia tener un artista como Charo internacional y reconocida por su valía profesional. Y que lo han muerto de nosotros es un gran orgullo para mí como mujer también. Pero lo han muerto de nosotros así. Claro. Tú llegas a la Pérez. Ya hemos dicho que están sobre actores de escritores, de periodistas, de cantantes, de artistas, de todos. Le dan sopas con hondas a los americanos. ¡Mamá! Ya lo creo que se les dan sopas con hondas. Como la artista que viene a continuación que también es otra maestra.